si tal gente bienvenidos a un novio saber sin tantos en el cuarto ser pepe normal en el cual cuando vamos a probar un equipo de desconocidos junto con este albedo g la rey antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no estás suscritas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal muro y de cuarto una nashii y dirás porque llevas arimuro sencillamente bueno porque recordemos que con su pasiva elimina ventajas de los enemigos por lo tanto al tener su pasiva cargada hasta cinco veces se va a aumentar un 40 por ciento sus escas básicas y al mismo tiempo se va a aumentar un 130 por ciento la perforación por lo tanto con su cartita así que dar que de perforación pues bueno va a pegar bastante bien vale y recordemos que gela mete corrupción es ya espera también bastante bien al verlo con su postulita puede llegar a molestar demasiado y si va vendrá bastante bien contra el team arcángeles está de burro porque porque el team arcángeles se mete buceo por lo tanto el muro lo va a disfrutar sinceramente porque es podrá cargar su pasiva seguramente al segundo turno encima contra desconocidos igualmente viene bastante bien porque también los desconocidos se ponen ventajas así que nada ahora si pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno con platir albedo y gela vale interesante interesante lo malo es que no sé si tira una corrupción la verdad es que las corrupción pudieron dirá un efecto un infectar vale lo malo es que esas corrupciones son muy molestas la verdad son demasiado molestas postulita y una cartita level 2 ahora tiene huida para no tiene huida vale perfecto lo malo es que no tiene el bufito ese tenemos una card y está level 2 si le doy una carta en área ahorita mismo tir lo que muere si ahorita mismo le doy una carta en área es lo que muere sí o sí vale postulita mataca con una partida de gela perfecto tómala bien y me atacará otra vez con una cartita de gela verdad si cartita en área vale interesante me metió crítico encima creo que está casi muerta lo que la gela la puedo matar a la gela es lo que lo puedo matar con una cartita level 1 cuánto tiene ahorita mismo vale albedo que va albedo está chetadita la verdad albedo está chetadita lo que vamos a tirar de este esto y voy a tirar este o tiramos una cartita no mejor tiro esto sí a ver lo mata bien bien lo mata bien bien perfecto me meto con un ataque por suerte aguantamos un poquito bien nos curamos atacamos con una cartita level 2 dale ahora reduce daño bien ojalá que lo mate con una carta level 12 dale pata la pata muy bien 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 perfecto vale adiós y todo albedo y solamente quedaría tir y del cuarto obviamente en anas y ahora viene estirme y me revienta mi rimuro en guardar el muro tire seguro sí seguramente verdad se lo va a reventar verdad lo va a reventar o no bien aguanta un poco aguanta un poco bien 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 otra cartas en serio aguanta 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 uy bien bien por poquito eh por poquito y prácticamente hemos ganado de acuerdo simplemente tiramos esto tiramos esto ya lo que ya estaría ahora sí pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno contra team demonios contra chandler estarosa y rey demonio bueno aquí rimuro se beneficia un poquito la verdad un poquito nomás digo porque recordemos que el rey demonio al momento de eliminar su ventaja de resonancia se bufea muchísimo así que hay que tener un poquito con cuidado con eso que tampoco es una ventaja la verdad porque el rey demonio te puede llegar a reventar un poquito pero bueno veremos a ver que haremos lo malo es que albedo no tiene ninguna ventaja pero bueno va a atacarme posturita de acuerdo va a atacar con una carta en área no cartita sin catársela aguanta verdad si aguanta bien perfecto contraataque tómala bien y atacará con esta rosita seguramente verdad sí efectivamente y le dará un riquísimo contraataque un crítico bueno si le dabas crítico sería maravilloso pero bueno da igual y lo que simplemente haríamos lo siguiente lo que atacaremos con esto atacaríamos este con esto lo malo es que no sé si lo mato con una carta cualquiera la verdad rey demonio o me voy contra esta rosa porque claro la albedo aguanta albedo tanquea muy bien creo que sí voy a tirar esto tiramos una cartita level 1 ay no lo dejó a poca vida ay lo dejó muy poca vida lo dejó pixel de vida literalmente tiramos una cartita en área perfecto y atacamos con esto dale mata al chandler dios mío me creí que comió ese chandler que comió pero que comió ese chandler what the fuck tanqueo todas las cartas posibles dios mío y ahora que comió y ahora y comió ese chandler y ahora aguanta tomate con plata que muero de una vez adiosito y bueno es como siempre albedo tanqueando la verdad como siempre tenemos otra venta ahora si muere verdad ahora si mueres verdad veo bueno por ser bueno por si acaso tiro esto por si acaso por si acaso no con el 20% sobradísimo sé que ahora si estás muerto ahora sí como tanqueo como tanqueo esa carta le tiene triple carta igualmente tanqueada bueno ahora ahora el demonio la tiene súper complicada porque le quitamos su chandler su estarosa y demás cositas y encima tenemos ultimate cosa que es mejor aún cartita level 1 tómala bueno no hizo tanto daño pero ya sobradísimo con la última o con la última de albedo de acuerdo así bueno ahora bueno se curaba tanto por alisabeth tiene un poco de sentido tiene tiene un poco de sentido ahora sí pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno con otro team desconocidos me encantaría comprarme con la team arcángeles sinceramente pero no me encuentro con ninguno no me encuentro con ninguno puro team desconocido pero bueno bueno el anterior fue el team demonio obviamente pero bueno qué hacemos acá haremos esto y creo que voy a tocar con una cartita de albedo sí porque no tengo ninguna carta buena eh sé por qué no voy a tener una cartita de albedo vale perfecto una corrosión bueno una etapa que no joda y tiramos esto vale a ver qué pasará por suerte rimuro tiene este el bufío ese de ganas y por lo tanto puedo aguantar va a poner va a ponerse una postura para tocar con doble carta de gela no va a tocar con una patita de gela y una cartita de albedo bien encima tengo la postura es particular lo malo que con una carta del nivel uno no es suficiente para matar albedo es que albedo aguanta muchísimo no es suficiente para matar un albedo lo peor no tiramos este esto o una postura tiramos este esto y creo que va a tener una carta de gela level 12 si por qué no porque no la corrosión va a doler esa corrosión cómo va a doler contra ataque encima cúrate bien a la cartita level 2 en área bien perfecto y cúrate cúrate vida cúrate vida bien y ahora a ver qué pasa vale tiene muy poca vida y encima tenemos el contrata que albedo espectacular si ahorita mismo me ataca lo mato sí o sí vale está muerto está muerto tomará contra ataque bien adiós citó ahora se van las corrosiones y ahora solamente queda este tier vale me atacamos les con albedo contra ataque adiós citó y se quedó muy poca vida cuate bien ahora me atacó una carta de tir aguanta perfectamente adiós citó contra ataque y casi tomado a los tres personajes solamente con un punto de albedo de casito de pero bueno albedo como siempre la otra albedo siempre aguanta simplemente voy a tirar esto y tiramos esto y ya estaría vale ahora sí pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno otra vez con platín desconocidos este pata si tiene demasiado ese allá y si va a ser comido una carta level 2 bueno a mí también se me comino vale no digo nada a mí también se me comino vale estamos estamos a mano estamos a mano este uy seguramente seguramente va a atacarme con full card de tir ya lo veo venir seguramente va a atacarme con full card de tir ahí la tecla es súper complicada vale tiramos esto y tiraremos una carta y está level 2 cosa que bueno va a apoyar un poquito es como aguanta salvedo bueno va a atacarme con una carta en área de tir postulita por favor gracias muchísimas gracias y ahora va a atacarme con una carta en área de tir doble carta en área seguramente verdad sí doble carta en área bien ahora simplemente va a atacarme con una carta en área de tir aguanta rimuro bien aguantó perfecto y ahora y a ver qué hacemos porque ahorita mismo la jera está casi muerta el tir es verdad que está casi muerto también pero está un poquito complicado la verdad eh está un poquito complicado tiramos esto y ya rimuro está muerta eh rimuro está muertísima y creo que voy a tirar esto la verdad eh porque no me queda de otla mmm si por qué no eh no me queda de otla eh postulita tiramos una cartita en área perfecto uy si le daba atlítico a tir sería espectacular eh pero no leo atlítico no leo atlítico tiramos esto vale perfecto con el ataque nos curamos un poquito y a ver a ver si albedo tanquea eh a ver si albedo tanquea las cartas que se le vienen eh a ver si tanquea a ver si ataco con una carta de tiro ahorita mismo si o si muere eh ya te lo digo eh si o si muere mmm postulita vale va a atacarme con una carta en área vale perfecto y va a atacarme con una cartita de tir seguramente si cartita en área bueno por suerte el tir muere eh tir tomara adiosito tir bien bien ahora pa que no moleste tanto eh ahora lo malo es la vida de hela de hela a día de albedo eh es lo malo la vida de ahorita mismo de albedo es preocupante mmm lo malo es que si ataco ahorita mismo muero eh es lo malo eh si se me ocurre atacar ahorita mismo muero eh así que simplemente me tirare una postulita nada más eh y a ver que pasa mmm va a combinar carta dorada tiene what the fuck tiene cartita doradita postulita y tiene cartita doradita de este de albedo y me mata si o si ahora si pasamos con la siguiente partida quinta partida y pues bueno contra team arcángeles contra obviamente maela nueva elisabeth y ludo margaret bueno vamos a ver que hacemos eh mmm creo que voy a atacar a todo totalmente si o si a ludo ludo es el que más apoya muchísimo al keep arcángeles sinceramente obviamente mael puede rebontar y elisabeth también eh pero prefiero atacar si o si a ludo eh y además si se bufean pues mejor para mi eh a ver a ver si o si se pone en bufeo debido a la pasiva propia de elisabeth que da un afecto de resurrección al enemigo bueno al aliado que tenga menos peces así que en esa parte estaremos muy bien vale bufeito de ludo margaret perfecto va a atacar con una cartita de mael en área bien y la corrosión va a ser lo suyo contraataque obviamente el contraataque no va a ser tan fuerte pero sirve para tanquear y va a atacarme con una cartita de ludo margaret tu bola bien perfecto no se si lo puedo matar con una carta sinceramente quien tiene el efecto de revivir lo tiene este la ludo bueno lo tiene la ludo creo que atacaría full entonces a mael eh creo que atacaría full a mael si o si si voy a atacar full a mael porque no eh encima de mael va a ayudar bastante si lo matamos eh dale bien y si no lo matamos con eso lo matamos con rimuro fácilmente espectacular eh rimuro hizo casi el mismo daño que hizo una carta que era level dorada eh un poquito con esto eh igualmente lleva atlista de cuarto es obvio mmm vale quitamos a mael eso si está muy bien no tenemos ninguna carta de rimuro eh bien justamente cuando quiero que rimuro brille no me toca ninguna carta eh maravilloso vale bien y me atacar con una carta en área verdad si me atacar con una cartita en área eh otra carta dorada de hela eh esto parece broma pero tengo otra carta dorada de hela tengo otra cartita doradita y lo malo es que tiene el bufeo ese eh lo malo es que le tocó el bufeo ese este luego que voy a atacar con esto voy a atacar con este con esto porque no vale osturita atacamos con esto y voy a atacar así o sea a la ludomarca ya se nota demasiado cuando no tienes el 20% eh se nota demasiado eh adiosito ludomarca y ya solamente quedaría elisabeth y tristan que bueno elisabeth sola estando bloqueada con 5 corrosiones no se tu eh ah no se purifica se purificó justamente y me stunea tomate stun bueno y ahora si por suerte a ver si tenemos una cartita de rimuro eh antes que se me vaya el bufeo eh antes que se me vaya el bufeo eh eh atacaremos con esto ¿cuánto tiene la ultima? ¿lo tiene este C6? 12 C6 vale interesante atacaríamos con esto y lo que atacaría este con esto porque no vale atacamos con rimuro perfecto lo mata con solamente una carta espectacular y atacamos con una ultimate este 3 C6 a ver si lo llega a matar eh creo que si ¿verdad? si sobradísimo ¿vale? así que nada gente esto se ve por donde el equipo de albedo con este gela rimuro y de cuarto nanashi si les gustó mi video denle un like y les decapé muchísimo al canal y nada abraos y nada